Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Pérez, soy astrofotógrafo y timelapser. Me gustaría enseñarles cómo hacer subtítulos súper, súper rápido con la ayuda de YouTube. Vamos a ver cómo funciona esto con un video mío, pero si necesitan por alguna razón bajar un subtítulo de otro video al cual ustedes no tengan acceso a editar, porque no tiene ese botón, porque no lo subieron ustedes, hagan una búsqueda en Google, por ejemplo, a esta página, ya me acuerdo, no me acuerdo para qué, pero lo sé una vez y andaba bastante bien, ponen el link acá y les va a tirar toda la lista de subtítulos disponibles para ese video y después bajan el que ustedes necesiten. Pero bueno, volviendo a esto, voy a editar acá y acá subtítulos y básicamente esto es muy sencillo. Bajamos el subtítulo que genera YouTube de manera automática y ya está. Eso es todo. Bueno, pero si quieren saber un poquito más y cómo solucionar posibles problemas, sigan viendo el video. ¿Qué pasa? YouTube siempre genera un subtítulo automático. Entonces, acá dice cómo está publicado, hago clic en los tres puntitos, lo bajo, me va a descargar este archivo .sbb y a esto yo necesito editarlo con un programa para editar subtítulos. Bueno, vamos a ver este que se llama Subtitle Workshop. Anteriormente había mostrado en un video el Subtitle Edit, ese también es válido. Cualquier es válido, me parece, son... no digo que lo mismo, todos tienen funciones distintas, pero para el uso que... no sé, para lo que yo voy a mostrar me parece que cualquiera es válido. Yo bajé esta última versión, la portátil, la descomprimí acá. Lamentablemente estaba viendo, no está en castellano. Me parece que la versión vieja sí está en castellano. Yo lo tenía en castellano, no sé qué onda. Pero bueno, fíjense que acá pueden abrir el archivo de video y acá pueden abrir el subtítulo que bajaron desde YouTube y ya nos encontramos con el primer problema, que... A ver, me voy a mover un poco más. Bueno, pero acá se ve. Fíjense que todas las palabras que tienen tilde aparecen con ese carácter raro. Entonces lo que voy a hacer es cerrar y voy a venir acá, clic derecho, abrir con el blog de notas. Fíjense que acá no aparece roto, pero ya lo vamos a arreglar para que se vea bien allá. Voy a hacer guardar como... Y acá en encoding le voy a cambiar de UTF-8 a ANSI. Me va a preguntar si quiero sobrescribir, le voy a poner que sí. Y ahora cuando abra esto se debería ver bien. Ahí está. Se corrigieron los tildes. Solamente cambiando el encoding. Bueno, acá me estoy dando cuenta cuando paso el mouse por acá, cambie todo. Perdón. No es esa mi intención. Fíjense que también tira subtítulos para hipoacúsicos. Eso está bueno. A ver, lo voy a bajar un poquito. Así no se pisa con mi micrófono lo que están escuchando. Fíjense que ahí aparece. Bueno, acá habría que borrar, dejar. Si quieren, ese tipo de subtítulos, dejan uno solo para que no hace falta que se repita. Y si no, bueno, lo borran. Y si hacen doble clic, acá, bueno, yo no voy a ponerme a explicar cómo es todo el funcionamiento del programa porque sería para, es para largo. Sería para otro tutorial. Así que vamos a ver lo básico, cómo arreglar los posibles problemas que van surgiendo. Bueno, le voy a dar play haciendo clic acá en el video. Van a ver que va a ir apareciendo su subtítulo a medida que yo hablo. Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Pérez, soy astrofotógrafo y timelapser. Y hoy me gustaría contarles que estoy haciendo público mi curso sobre captura y edición de timelapses de día en noche. Pero, ¿qué pasó? Va un poco desfasado ahí. Y me parece que tiene que ver con los FPS. Este video está exportado, bueno, grabado en realidad todo y después exportado a 25. Pero por alguna razón me da la sensación de que YouTube cuando exportó el subtítulo ese me cambió los FPS. Entonces lo que voy a hacer acá es en Input. Le voy a poner, no creo que me haya cambiado a Más. Algo me dice que es a Menos porque aparte 29 sería mucho, es el paso que le sigue. O sea, le puedo poner cualquier número, pero no creo que YouTube esté usando cualquier número. Debe estar usando números estándar, que son los que aparecen acá. Entonces voy a ir a 23.9.76 o 24. Este es el que más se usa. Después 25 y 29.97. Y vamos a ver de nuevo esto. Le doy doble clic. Vamos a escuchar y ver un poquito. Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Pérez. Soy astrofotógrafo y timelapser. Y hoy me gustaría contarles que estoy haciendo público mi curso sobre captura y edición de timelapser. Bueno, fíjense que ahora sí va más en sincro la cosa. Pero, por ejemplo, acá al principio aparece antes el subtítulo de que yo hable. Perdón que cuando paso el mouse va cambiando, pero no lo puedo evitar eso. Es así el programa. Hola gente, ¿cómo andan? Fíjense que aparecía antes. Entonces tendría que venir acá. Estoy dando así para saber exactamente dónde empiezo a hablar. Ahí. Entonces me vuelvo un poquito. Y con esta flechita pongo de dónde quiero que empiece. Entonces si le hago doble clic ahora. Vamos a ver. Hola gente, ¿cómo andan? Empieza por ahí, más o menos justo. Bueno, esto se hace con... Hay que dedicarle tiempo para que quede todo bien. Pero otra cosa que puede pasar es que... A ver... Acá, por ejemplo. Si me pongo a ver todo, van a ver que dice... Acá, fíjense. Soy este fotógrafo. Yo no dije eso. Dije soy astrofotógrafo. Entonces, bueno. El sistema automático de YouTube no es perfecto. Acá también puso cualquier verdura. También vamos a aprender sobre balance de blancos, intervalos, modificaciones de liso. Modificaciones de liso. Acá le puso modificaciones de lisola. Bueno, eso habría que corregir. Además, iso va con... Son siglas, así que van mayúsculas. De él. Bueno, yo dije mal. Dije de él. Y en realidad es de él. Pero bueno, ya queda criterio de cada uno cómo hace los subtítulos. Si quiere ser fiel a lo que dice la palabra o no. No, perdón, a lo que dice la persona o no. Da eso que da en ustedes. Bueno, y a ver, ¿podríamos escuchar un poquito más? De día, noche. Vamos a ver esto muy en detalle. Vamos a ver la captura y la edición de cada uno de estos métodos. Y además vamos a ver que existe software muy específico dedicado a esta... Sí, fíjense que queda bastante bien en sincro. Y bueno, eso es para mí lo más importante. Porque uno, cuando empieza a hacer un subtítulo, al menos como yo lo hago, lo que a mí me resulta más práctico es... Le doy play y empiezo a tipear y tipear y tipear. Y después voy separando en trozos y le voy dando los tiempos acá que hacen falta para que coincida con lo que se ve, con lo que se escucha en realidad. Bueno, y a veces también con lo que se ve en pantalla, ¿no? Porque debería ir en sincro con lo que está hablando la persona. Entonces, eso de darle los tiempos a cada parte del subtítulo, para mí es lo que más tiempo consume. Y eso ya lo tenemos resuelto simplemente exportando acá el subtítulo desde YouTube. Entonces, para finalizar esto, una vez que terminen les recomiendo que exporten este SBB a un SRT, que es un formato más universal, por manera guardar como... Y acá buscar... Este, SBB es SRT. Y simplemente ponen guardar. Y ahí apareció. Entonces ahora podrían... Si ya está finalizado, ya saben, está todo listo. Listo. Le ponen el nombre idéntico al video y ya está. Y si no, lo dejan como está. Y si, por ejemplo, lo quieren pegar al subtítulo, bueno, lo cargan en Premiere. Las últimas versiones ya leen subtítulos. Lo pueden sacar con el subtítulo pegado al video una vez que lo exportan. Eso ya queda a criterio de cada uno. Obviamente esto no es perfecto, pero nos ayuda un montón. Nos ayuda a evitar un montón de pérdidas de tiempo porque ya salimos con una base. Que después hay que corregir, pero no hay que corregir tanto. Entonces, ¿qué pasa? Tengan presente si están haciendo un videoclip o algo de eso. La música medio que confunde esta cuestión. Y por ahí sale cualquier cosa en los subtítulos. Sobre todo con los tiempos. Eso sépanlo porque ya lo probé todo. El otro día me pidieron hacer en el laburo unos subtítulos para un flaco que cantaba. Y bueno, tenía música. No era del todo un videoclip, pero digamos que era algo entre un videoclip y no. Estaba ahí como media. Cuestión que estaba grabado en un estudio, había música de fondo. Entonces se le complica al sistema de YouTube en ese sentido. De todas formas, me agilizó el trabajo un montón. ¿Qué hice yo? En lugar de subir los videos que me pasaron así tal cual estaban, los recomprimí en una calidad súper pésima. Pero a mí lo que me interesa era el audio. Porque en base al audio es que YouTube saca toda la información y nos arma los subtítulos. Entonces subí los videos en baja, me bajé los subtítulos y después los corregí y ya está. Me ahorro un montón de tiempo. Así que muchas veces en realidad es cuestión de pensarlo un poquito y darse maña y buscarle la vuelta a las cosas para trabajar de manera más inteligente. Porque por ahí nos ahorramos tiempo en algo que después lo podemos usar para cualquier otra cosa. Entonces, si tienen alguna duda me pueden dejar un comentario ahí debajo del video. Espero que esto les haya sido útil y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!